Hola amigos en esta ocasión les traigo una software ayuda para el problema de que el bluetooth no les agarre y no puedan ni recibir ni enviar datos a otros dispositivos es más tal vez ni puedan abrir lo que es el centro de dispositivos e impresoras este problema me sucedió hace poco y hice muchas tonterías y no quedaba pero mejor me puse a razonar y no hacerle caso a babosos que me decían que abriera mi compu como ven aquí los dispositivos no aparecen para nada y no puedo ni recibir ni enviar ahora si abro los dispositivos e impresoras sólo estará cargando y nunca nos abre así es que podríamos pasarnos la esperando a que se nos abra esta ventana y jamás se nos abrirá porque uno de los servicios del bluetooth está desactivado esto ocurre rara vez cuando instalamos un programa que al desinstalarlo nos desactiva este servicio pero esto no es un error que no tenga solución investigando me di cuenta de que este problema no se soluciona actualizando drivers porque la actualización de drivers sólo ayuda a mejorar de alguna manera este software va a venir. dot com y v el Gracias. 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 Gracias.